J.B. Music Oye, estoy aquí sentado mirando a la estrella Me recuerdo cuando yo lo hice con vela Ella me mama el bicho lleno de Nutella Lo hicimos bien duro que rompimos toda la tela Yo le espartí el crico por dentro y por fuera Cabrón, no te sorprendas si me ves por una cena Moviendo todos los kilos por docenas Repartiendo los paquetes a los diablos y la nena Pa' que 20 traigan comida en la mesa Yo no creo que el amor es una mentira Como las bellas, las bestias, salga un año y cuesta Más caro le tiro más de 80 Por no pagar los chavos, ni la pensión, ni la renta Comando to' su muerte, un blon de Cali y sabores fresa Por culpa de esta perra Ella me tiene con dolor de cabeza Yo no creo ni en te amo ni en Teresa Sacó los de 100 y tu presenta Cogiendo los ojos de la mesa Socando puercas, cara de caballo, cabeza mierda Por eso a mí me gusta la morena, no vainela Pero a mí también me encantan las caras Amelo, salgo fuera de ese hoodie entero Caminando bajo lluvia entre truenos Veo tu mirada, mi reflejo Me parece la que vi, mi espejo Brillaron tus ojos, me dejaron ciego Mi vida paró por par de ese gudo entero Desde que lo abrí Tú te desapareciste como uno de febrero Huele el bicho Yeah Cabrón te lo dije, cabrón Que iba a romper esta pista Ya tú sabes Yaddy, yaddy Sacoan al tic Sacoan al tic Sacoan al tic Sacoan al tic